Hola Maribel, buenos días. Sí, te escuchaba hace un rato y tú hablabas ahí de la crisis de seguridad y quienes están muy preocupados por esa crisis efectivamente son aquellas personas adultas mayores que se han visto envueltas en distintos hechos delictuales, robos, robos con violencia, robos con fuerza que han terminado en algunos casos incluso con el fallecimiento de algunas personas como el caso por ejemplo de un adulto mayor en Maipú que fue agredido por los delincuentes a raíz de un portonazo y quien lamentablemente falleció, hemos visto el caso del adulto mayor también en Independencia quien fue víctima de un turbazo y así un millón de casos que han ido en aumento en el último tiempo y justamente por eso estamos con César Cereceda, presidente de la Unión Nacional de Jubilados quien está con nosotros ahora acompañándonos y está muy preocupado también por esta situación César, gracias por acompañarnos, lo primero preguntarle cuál es la situación que ustedes han estado pidiendo a las autoridades a raíz de estos hechos delictuales que han afectado a los adultos mayores ustedes mencionaban también que hay cerca de 600.000 adultos mayores que viven solos y que están atemorizados de ser víctima también de la delincuencia Bueno, buenos días y gracias a usted por darme la oportunidad de dirigirme a mis compasiotas que están pasando muy mal en este momento Mira, nosotros ya hace tiempo ya y aprovecho de mandar un saludo a Maribel a ella le conta, a usted, le conta a los medios de comunicación de que hace bastante tiempo que estamos protestando, entregando fórmulas solicitando a las autoridades, autoridades de gobierno, a la ministra una serie de formas que nos permitan estar más a resguardo y tener más seguridad y sobre todo a adultos mayores Nosotros esto lo empezamos hace tiempo allá atrás donde solicitábamos un botón de pánico en los celulares haciendo las averiguaciones, en test, todas las factibles pero al momento de hablar con las autoridades quedamos en cero después de esto le entregamos a la ministra una carta y un proyecto de una clave secreta de pánico para cuando el mundo lo asalta y lo llevan a los cajeros tampoco hubo resultado puras promesas, promesas, promesas y últimamente lo peor de todo porque la ministra dice que son los mismos muertos de antes que está todo controlado y está totalmente fuera de contexto Los adultos mayores hoy día están sufriendo el peor flagelo del siglo aquí en Chile Aquí esta cuestión no viene de antes, no Hoy día se hace radicalizado de cierta forma que tú no tienes seguridad en ninguna parte Tú puedes estar tomando café, cenando, durmiendo en tu casa y un turbazo entra a la casa, te roba, te golpea y si no te mata César, ¿cuál es la mayor preocupación en ese sentido para ustedes? Porque también ustedes nos mencionaban que las personas, incluso los adultos mayores no se atreven a denunciar están asustados y como tienen una sensación también de que no hay justicia para los delincuentes a veces incluso no hacen por lo mismo también la denuncia porque saben que va a quedar sin efecto en el futuro ¿Qué sensación o qué cosas te comentan a ti o a usted, bien digo, los adultos mayores? Bueno, la sensación de inseguridad, hija, es a todo nivel primero que nada y especialmente a los adultos mayores porque ellos tienen una sensación de impunidad ante todas estas cosas o sea, dicen, ¿qué saco con hablar si no me van a hacer caso? Segundo, ¿qué saco con hablar si las autoridades no se manifiestan? ¿Qué saco de hablar si la próxima vez me vienen, me roban y me matan? Ahora, el tema del adulto mayor es que los delincuentes creo que encontraron la baba como se dice vulgarmente y ya, los asaltos a las personas están focalizadas en el adulto mayor es más fácil robar al adulto mayor no tiene resistencia el botín a lo mejor es menor pero a ellos les sirve igual porque en una hora te hacen 3, 4 asaltos entonces es una sensación de inseguridad abismante que hay en este momento en el país y donde todos estamos asustados yo no soy tan viejo a todos ellos pero a veces con miedo la gente joven también tiene miedo este paseo antiguamente tú lo veías lleno de gente paseando en actividades despertinas hoy día no se ve nadie entonces eso es inseguridad la gente tiene miedo y nuestras autoridades nos reaccionan eso es lo peor de todo nuestra preocupación hoy día son 600.000 adultos mayores que viven solos en sus casas y ellos están siendo observados si no son cosas al azar como antes antes un delincuente te veía solo miraba para el lado no hay nadie y te robaba pero hoy día no hoy día las víctimas como los animales eligen su víctima para robarle para saltarla para golpearle etcétera 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 y si a eso le sumamos que hoy día de la ciudadanía nadie quiere ser carabinero nadie quiere ser policía por el trato indigno que tienen por la sobrecarga el trabajo que tienen peor porque sabrá más la situación nosotros hay que tener consecuencias son 30.000 carabineros que faltan en Chile 30.000 carabineros que lo pregunten a las autoridades yo no invento nada yo todo lo que hablo con un respaldo siempre consulto siempre estudio miro las estadísticas por eso que me extraña de sobremanera las estadísticas que habla Vinicius cuando dice que la delincuencia está controlada no yo creo que está equivocada está más descontrolada que nunca esto sobrepasó todos los límites sobrepasó a las autoridades sobrepasó a las autoridades de policía local no hay como pararlo esto se desbordó se desbordó así de siempre y no lo digo yo lo dice la ciudadanía César lo está escuchando Maribel en el estudio ahí le quiere hacer una pregunta usted también la está escuchando para que puedan interactuar también con mucho gusto hola don César muchas gracias por este contacto acá en alerta es importante también que lo que usted nos pueda decir con respecto a este tema veíamos el ejemplo lo que le sucedió a Gloria me imagino que usted se enteró también esta persona mayor que vivía y vive sola es asaltada y opta por darle un abrazo finalmente a este delincuente pidiéndole rogándole que no le hiciera nada algo muy similar a lo que hicieron ustedes a través de una carta que fue enviada a un diario donde lo que piden es una carta bastante devastadora y que refleja la realidad que están viviendo las personas mayores porque dicen ok a los delincuentes si nos van a asaltar no nos hagan daño no nos golpeen porque nosotros nos vamos a poner resistencia ustedes lo que estaban pidiendo era que no actúen de forma violenta los delincuentes lamentablemente han sido palabras que se ha llevado el viento Maribel porque hoy día los delincuentes como que tienen focalizado a quien van a asaltar y día a día esto se hace más en contra de adultos mayores tú me hablabas de la señora Gloria la señora Gloria tuvo la osadía de abrazarlo porque no encontró nada mejor que hacerlo y también la señora Gloria aprovechó de mandarle un mensaje a sus hijos que prácticamente la tiene de abandono ¿me entiendes? y es la situación de muchos adultos mayores mira son 600.000 adultos mayores que viven solo en Chile y cada vez que tú escuches por ejemplo si ha saltado un adulto mayor o si un turbazo entró a la casa de un adulto mayor en tal parte ese adulto mayor está solo lo que te hace es pensar que son estudiadas las víctimas donde van a asaltar y ya encontraron la papa como digo la facilidad si el adulto mayor no pone resistencia por eso que yo les rogaba por favor no lo golpeen robenle robenle ya pero no le peguen al adulto mayor no tienen resistencia ¿cómo se defiende un adulto mayor ante 3, 4 cabros jóvenes de 18 o 20 años? no tiene como defenderse hay una ventaja y aparte el adulto abierto no tiene que lo defiendan claro hay una ventaja física hay una ventaja física de las que finalmente se fían y se aprovechan estos delincuentes para tener como blanco precisamente a las personas mayores y usted lo decía también la realidad es que muchas de ellas están solas por eso pueden entrar a las casas no se opone resistencia y la verdad es que la sensación de inseguridad que podemos decir que quizás es transversal en el país si afecta más a las personas mayores que optan por recluirse más incluso algunos por no salir usted ha visto eso me imagino ha sido testigo de eso ¿no? si totalmente y no quieren denunciar porque el terror que tienen el pánico que tienen porque ellos me dicen no hijo que voy a denunciar yo le digo tengo los abogados vamos a acabar la denuncia ¿y qué saco para hacer la denuncia? esto se va a durar ¿cuánto tiempo en solucionar sin saber quién me asaltó? y después vuelven me van a volver a pegar y si no me van a matar porque quedan todos amenazados si tú denuncias y te mato así de simple entonces están totalmente se sienten un abandono generalizado los adultos mayores y más que los adultos hoy la sociedad en Chile actúa así si hoy día estuvo aquí en Santiago a las 6, 7 de la tarde y ya no está quedando nadie en la calle estamos en las menores la mayor impunidad de la historia de nuestro país esto no se había visto antes entonces a mí me extrae cuando la ministra dice no, si son los mismos muertos de antes no, no son los mismos muertos de antes esto está desconsolado se escapó de las manos el gobierno ¿sí Maribel? sí, mire lo estaba escuchando atentamente hablábamos del ejemplo de Gloria que fue un asalto violento en su casa porque entraron la verdad más de 5 delincuentes hay uno de ellos que se queda con ella y ella opta por abrazarlo para pedirle que no le hiciera nada y claro es un es un ítem es un modo de ir a las casas de los adultos mayores de las personas mayores muchas de ellas están solas pero también hay otros delitos a las personas mayores como por ejemplo cuando van al banco van a las cajas de compensación van a cobrar su pensión llevan sumas de dinero y ahí también son víctimas y muchas veces con hechos también bastante violentos es ahí el motivo principal donde comenzaron nuestros reclamos Maribel así fue cuando empezamos a abrir el botón de pánico la alarma de pánico de todas esas cosas que hemos propuesto y no nos agarran no nos agarran en nada hay muchas cosas que nosotros queremos participar queremos proponer soluciones pero no nos preguntan no nos preguntan nada tampoco entonces es bien difícil que una persona que nunca ha sido asaltada que nunca ha sido robada que nunca ha sido violentada encuentre la solución en comparación con una persona que sí ha sufrido el flagelo de la sociedad me imagino don César que también ustedes tienen que por ejemplo resguardar aún más sus casas a veces hacer una inversión extra de poner cámaras de seguridad poner más chapas para poder reforzar aún más sus viviendas y así una infinidad de cosas usted mencionaba también el tema de un botón de pánico o sea entre los vecinos se organizan las familias también pero me imagino que para el adulto mayor también es aún más difícil recurrir a ese tipo de gastos pensando aún en el tema que hablábamos nosotros tras de cámara Maribel conversábamos también con César del tema de las pensiones o sea los adultos mayores se ven muy afectados en todo en todo ámbito y claro usted también mencionaba con el tema de las pensiones la baja que son las pensiones tampoco están ahí esos recursos para ustedes hacer una inversión en seguridad tan potente en su vivienda y evitar ustedes de esa forma quizás algún robo son situaciones que hemos venido sosteniendo y reclamando a través del tiempo hemos hablado de todos los ámbitos hemos hablado de la salud la salud de los adultos mayores paupérrimos el valor de los medicamentos las pensiones nosotros le hemos mandado una solución a todos los senadores y a todos los diputados en carta personal firmada por mí lo que podría ser una solución para mejorar las pensiones no nos da ni la gracia ni siquiera nos acusan recibo de la tontera que les podíamos haber mandado a hacer y así sume sume como hacemos para mejorar algo que nunca lo ha sufrido una persona o sea ustedes se sienten me imagino don César no lo han vivido me imagino que se sienten también abandonados por las diversas autoridades en el sentido de si usted ha dicho les hemos propuesto les hemos hecho llegar cartas hemos hablado con parlamentarios usted dice que no son oídos no somos escuchados las promesas son las promesas como siempre prometer prometer y después no olvidamos lo que prometimos y es difícil cumplir las promesas la última carta que le mandé al presidente de la república fue con respecto al tema de la ah como se llama de los repuestos que se pagan por las viviendas del no 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 de la ley de presupuestos de la ley no no de las de las contribuciones ah de las en 15 días te respondo han pasado han pasado como dos han pasado como dos meses Mariel si todo lo que yo te estoy diciendo lo tenemos con respaldo hija con respaldo nada ni siquiera nos acusan el recibo ustedes ahí estaban pidiendo la exención de contribuciones eliminadas a cierto a cierto nivel de adultos mayores porque entendamos también y me sale el tema que los adultos mayores que tienen una casa en la playa es porque heredó una casa y después se compró una casa en la playa o en otro barrio pero no significa que porque tenga una casa de 500 500 UF millonarios claro y me imagino también para ustedes que poder pagar las contribuciones que se pagan cuatro veces al año con la pensión que las personas reciben obviamente que se vuelve aún más difícil también esa situación en la vida del adulto mayor hoy día que es mejor que no hubiéramos sido adultos mayores ya todos estamos pensando que debíamos morir a los 60 años a los 50 años y sacar el tema porque después de eso los problemas que viven para adultos mayores son terribles y no tienen solución en ninguna parte somos constituyentes y somos constituyentes sí sí entendiendo todo lo que usted nos está diciendo claro entendiendo todo lo que usted está planteando acá hay un tema de seguridad una crisis transversal lo han señalado así también las autoridades pero esto le pega más a las personas mayores en el sentido de que esta sensación de inseguridad aumenta cuando sea una persona mayor porque se sienten más vulnerables ante cualquier delincuente que los pueda atacar yo le quería preguntar si usted ha visto ha tenido testimonio de personas mayores que finalmente están optando por recluirse más en sus casas que tienen quizás temor a salir eso ha sucedido es así eso lo estamos viendo día a día Maribel día a día que pasa tú ves menos gente adulta tomando sol en las plazas caminando día a día que pasa tú ves menos gente adulta mayor caminando en las calles y eso es por eso el temor que sienten de andar en las calles se siente totalmente desprotegido oye si ser adulto mayor como diría hoy día no hay ninguna ventaja el adulto mayor va a pagar menos en el meso si no hay que entrar en el meso si en el meso también lo roban entonces no hay cómo arreglar este tema si el bastón lo tiene las autoridades las autoridades son los responsables de la seguridad ciudadana y cuando la autoridad hace oído sordo o te desvía la atención no si son los mismos de antes no si está controlado primero que nada está mintiendo se está mintiendo a ella misma a él mismo y también trata de engañar a los adultos mayores que ya tenemos 70 o 100 años viviendo en este país siendo fiel testigo de lo que pasa en este país y los cambios que han sucedido ahora y por ejemplo cuál es el relato que se han acercado a decirle a ustedes los propios adultos mayores que han sido víctimas de este tipo de delitos porque me imagino que usted ha recibido todas esas denuncias las tiene que canalizar ayuda a los adultos mayores también a poder hacer esa denuncia cuál es el relato qué es lo que le piden ellos a usted es que ellos me dicen que si hacen el reclamo primero que nada en surtir efecto el reclamo o ver el reclamo que están haciendo van a pasar meses y meses segundo ellos están amenazados cada vez que alguien lo asalta en sus casas en el negocio en la esquina donde están a comprar su alimento están amenazados si usted reclama lo voy a matar y conozco a su familia y voy a matar a toda la familia entonces ante esa incertidumbre el abuelo mejor se recluye en su casa así es siempre por eso que hemos visto que hay gente que se ha encontrado adultos mayores viviendo solo en vivienda alimentando de sus propias necesidades porque nadie los va a ver nadie los cuida y nadie los protege eso don César usted con los medios lo conoce más que yo don César eso es una realidad que se está viviendo lo veíamos también en el ejemplo de Gloria la mujer que en la que abraza cierto a este delincuente le pide que no le haga daño incluso le dice si me vas a hacer daño termina con mi vida inmediatamente porque no quiero sufrir o sea así de sentida así de fuerte el relato que ella realiza y donde ella tal como muchos adultos mayores viven solos a lo mejor tienen familia pero finalmente se sienten vulnerables y en la soledad ahí también hay un factor que es una realidad que estamos viviendo como sociedad independiente también del hecho de las autoridades que usted ha señalado ¿no? de que hay que tomar medidas pero también hay otro factor que es la soledad que vive el adulto mayor la persona mayor ¿usted lo sienta así también? así es yo lo veo porque me lo vienen a contar si aquí aquí llega mi lado en mi oficina llega gente día a día a pedirme ayuda porque no tienen para comprar pachas o sencillamente me llaman por teléfono ¿por qué no invento un sistema donde ellos puedan llamar por teléfono y le llenen el pan a la casa? y son cosas que estamos haciendo ellos me llaman a mí y yo mando un amigo que tengo aquí se encarga de eso de recorrer en su obtido a todos los pedidos y vaya a dejar para todas estas casas o vaya y pregúntese si le he comprado los remedios y él se los compra porque no hay quien los compre no hay quien le haga que se favore a estos viejos a los viejos a los abuelos y yo soy abuelo también entonces mi preocupación es que va a pasar cuando yo soy abuelo voy a correr la misma suerte entonces por eso que estoy tratando de hablar ahora mira el martes pasado ustedes saben que asesinaron a un adulto mayor ahí en Maipú a las 6 de la mañana se está levantando a trabajar 70 y tantos años a trabajar lo están esperando lo están esperando afuera con una llave de fierro de esas de crudo que tienen los autos lo golpearon lamentablemente falleció pero las personas que me llamaron y me pidieron ayuda para que yo fuera a ayudarlo a hacer el reclamo por la televisión y todo el asunto dentro de las 60 personas que habían habían 14 más que habían sido asaltadas y vulneradas en sus hogares 14 más y ninguno de ellos ha hecho el reclamo porque tienen miedo y hablar además de ese caso que usted mencionaba don César ese caballero que falleció lamentablemente en este portonazo a raíz de que lo agredieron los delincuentes iba a trabajar un hombre mayor de 70 años que seguía trabajando y que no debería seguir trabajando que debería disfrutar su jubilación así es bueno yo tengo 74 años todavía me siento con fuerzas y estoy acá dando la voz por los que no hablan precisamente haciendo eso no pido nada a cambio solamente a la autoridad que nos escuchen y se preocupen del adulto mayor esta es la vuelta de la vida todos vamos a llegar donde nadie quiere llegar César mire Maribel nos va a comentar una situación que acaba de ocurrir ahora en este despacho que nos están llegando imágenes también impactantes de un robo Maribel escuchamos si Barbarita don César ustedes también en sus casas nos ha llegado también un video desde la Serena se trata de una persona mayor que se asaltaba ella estaba dándole de comer a unos perros que estaban ahí unos perritos que estaban en la calle y en ese momento ella es asaltada cuando estaba en ese lugar estamos revisando este registro audiovisual ahí está la la persona ¿no? la persona mayor y se le acerca otra otra persona y hay una persona con una mochila un joven muestra un cuchillo ahí estamos tratando de acercar la imagen exactamente mientras esta persona mayor le estaba dando de comer a los perros y claro ahí está siendo amenazada se asaltaba esta persona mayor ahí vemos a este joven y se puede ver en una de sus manos un cuchillo bueno es una realidad lamentable lamentable lo que estábamos señalando de que finalmente es precisamente que los y las personas mayores son blanco de los delincuentes este es un registro que nos llega a mega denuncias el 15 de septiembre un nuevo ejemplo lamentablemente de lo que se está viviendo y por qué preocupa tanto la situación específicamente de los adultos mayores don César y ya a esta altura el partido Maribel yo no creo en las casualidades le decía yo aquí a la a Bárbara a Bárbara no es como antes antiguamente estuvies caminando por la calle el delincuente veía que no había nadie cerca tuyo y te robaba y te robaba en dos tiempos y salía arrancando pero hoy día hoy día ya no es así ya hoy día ya no es así ya porque hoy día te identifican primero te estudian primero y te roban cuando están seguro que la operación va a tener descrito pero hoy día es violenta pues porque hoy día se quieren robar un auto van a tener la puerta y pegar los balazos primero y después te quedan el auto antes te sacaban del auto para afuera tirones y te robaban el auto te están robando pertenencias pero ahora no tengan un balazo o sencillamente te agarran con una alma blanca y después se van entonces doblemente violencia total claro usted don César también nos mencionaba que desde el 2018 a la fecha la cantidad de robos adultos mayores se han duplicado esa también es la preocupación le agradecemos mucho César por esta entrevista gracias por acompañarnos hoy día César Cereceda presidente de la Unión Nacional de Jubilados que nos comentaba también parte de los relatos que él recibe a diario de adultos mayores que son víctimas de la delincuencia y que están atemorizados que están preocupados y él también manifiesta ahí esa preocupación y hacen un llamado también a las autoridades para que esto pueda terminar de una vez Maribel por supuesto y por eso también también hemos querido visibilizarlo ¿sí don César? ¿cómo se escriben esas cosas y no nos dicen la verdad? ya lo decía yo a Barbarita antes son 600.000 adultos mayores que viven solo en sus hogares o de apartamentos o casas y todos están permeables a cualquier asalto a cualquier turbazo pero lo más grave de todo esto es lo que pasa con las autoridades con la seguridad que tenemos nosotros hoy día aquí es el leal dicho todos sabemos que todos hablan que falta carabineros son 30.000 carabineros que faltan en Chile 30.000 carabineros y nadie se quiere decir carabineros por el trato vejatoño que le estamos dando ¿quién quiere ser carabineros días? nadie los jóvenes que están saliendo carabineros los sacan antes de la escuela inexpertos sin experiencia sin práctica y pasa lo que pasa una cosa lleva a la otra y sigue y suma voy a llamar ahora a la ministra ministra por favor escuchen a la gente mayor si son mayores es por algo la experiencia de adulto mayor no la tiene usted ni la tiene nadie mucho menos el presidente de la república pero escuchen escuchen a la gente porque nosotros regularmente le entregamos el problema y la solución y tampoco lo toman claro bueno hay un sentido llamado también a las autoridades que hace César Maribel pensando también en el relato que él recibe a diario de los adultos mayores Mari exactamente muchas gracias don César gracias Bárbara por este contacto y nosotros acá en alerta hacemos una pausa pero ya estamos de vuelta así que no se despegue